El Instituto Nacional de Reforma Agraria manifestó que la proyección del gobierno nacional es el lograr tener el 100% de las tierras saneadas hasta la gestión 2024. Desde 2006 el Estado boliviano tomó la meta de culminar el saneamiento de tierras y es así que hasta 2022 se llegó a cubrir más del 80% del territorio con una nueva perspectiva de beneficiar también a las mujeres quienes hoy tienen un acceso igualitario a títulos ejecutoriales. Por ello se anuncia desde el INRA que en 2024 culminará esta tarea. El 11% está pendiente de regularizar derechos. Quiere decir que hemos avanzado 3 millones de hectáreas en todo el país titular y o resoluciones finales de saneamiento. Nos encontramos en esa etapa. Quiere decir que nuestro país, el 89% de las tierras en el área rural tiene seguridad jurídica para potenciar el desarrollo rural integral sustentable tal como lo plantea nuestra constitución. Ha tomado la decisión nuestro presidente Luis Arce y nuestro vicepresidente del gabinete de que en su gestión tiene que concluirse. Es por eso que ustedes ven un INRA movilizado en todo el país. Además se destacó la importancia de avanzar en este proceso de manera concertada. Es así que los próximos departamentos en alcanzar el total de tierras saneadas son Oruro, Potosí y Santa Cruz. Por eso pedimos a todos los actores que están vinculados con el acceso y la tenencia a la tierra. El diálogo es el mejor camino para resolver los litigios agrarios que son de larga data. Presta atención porque se tiene previsto que la planta de fertilizantes entre en funcionamiento aproximadamente... Aproximadamente...